Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Periodista independiente cubano denuncia arresto y agresión. Según la información suministrada por el comunicador cubano, se encontraba en la tienda que opera en MLC llamada Comodoro, en donde fue ofendido por esbirros de la seguridad del estado. Sin ton ni son, se mete conmigo, empieza a decirme payaso, el hombre se me fue arriba, trató de golpearme, las personas tuvieron que meterse en aquel atarcado, pero bueno nada, compro mi yogur y salgo, pero ya me estaba esperando la seguridad del estado cubano, ahí es que me doy cuenta de que todo fue una burda manipulación, de que todo fue una agresión orquestada por la seguridad del estado cubano, relató el antillano. Gualfrido Rodríguez Piloto, preso político por el 11 de julio, denuncia que las autoridades de Valle Grande siguen negándole atención médica. El manifestante cubano asegura que estuvo casi un mes en una celda de castigo, de la cual salió con una sarna crónica y aún así no le brindan atención médica. Por otra parte, el preso político denuncia que tampoco le han puesto el tratamiento que requiere la úlcera que padece, además de que tampoco, cuentan con fármacos para tratar su asma bronquial. No es no, madres y padres cubanos se unen contra el servicio militar, cientos de cubanos se han unido esta semana a un grupo en la red social Facebook para pronunciarse contra el servicio militar activo en Cuba, un movimiento que toma fuerza en medio de las críticas al gobierno por la muerte de cuatro reclutados bomberos en el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas. La iniciativa tiene como objetivo decir no al servicio militar en Cuba, unir padres para que nuestros hijos no sean llevados al servicio. Pintan cartel contra Díaz Canel en calle de Bauta. Un rato después de aparecer el cartel, como no se caía con nada, tuvieron que pintarlo con muchísima pintura azul. Esta acción se suma a otras contra el régimen que se han realizado en los últimos días en varias ciudades. Hace menos de dos semanas, varios carteles contra el régimen fueron escritos en paredes y suelos de la escalera que sube a la loma de la cruz en Holguín. Cubanos critican caricatura en prensa oficialista a bomberos en incendio de Matanzas. Cientos de cubanos han criticado una caricatura parecida en la prensa estatal sobre los bomberos que participaron en la extinción del incendio de la base de supertanqueros en Matanzas. Muchos aprecian la falta de sensibilidad y de tacto al mostrar a los bomberos cubanos como que si fueran mambices montados a caballo y enfrentando el fuego con machetes. Otros alegan que la ilustración los refleja, como realmente fueron a combatir las llamas, sin preparación ni medios adecuados. La doctora cubana Lina Arco Fernández Brito envió un mensaje al gobierno castrista en el que mostró su indignación por la creación de un mercado cambiario para compra de ventas de divisas que, en su opinión, hará nuestra subsistencia todavía más miserable de lo que es ahora. La doctora señaló que ni ella ni su familia reciben divisas del exterior, viven de sus sueldos que deberían de ser suficientes para llevar una vida digna, pero que gracias a la política económica del gobierno los dejan en condiciones de penuria. No puedo vivir con un mínimo de decoro de 49 dólares mensuales o su equivalente, dijo la galena, quien precisó que esa cifra no basta para cubrir los gastos de electricidad, agua, gas, teléfono, las medicinas que muchas veces solo se encuentran en el mercado negro, el transporte y los alimentos, que están a precios cada vez más astronómicos porque la inflación pasa de precedible a incontrolable.